De Psycho Boy O de Burberry Fumando pura Motita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita Esas del pescado Tapan la mirada Poco saben de mi Ven a diablo Y metiendo goles Y en el putero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso De JG Siempre el Orozo Le lavo Me quiere Haciendo feria Con si nadie va Ni viene Aguado viejo Y pura Fue Sabe Requiere Otro pedo viejo Como siempre La verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar Mirando hasta Perry Perry Otro pedo viejo Otro pedo viejo Otro pedo viejo Otro pedo viejo Me voy partiendo el queso Me voy partiendo el queso De JG Siempre oloroso Le lavo Me quiere Haciendo feria Con si nadie va Ni viene Arriba la mafia viejo String Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando Pariente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!